Pues si de todas maneras estamos en la calle, con cubrebocas y caretas y guantes, y a decirle que no toquen nada, la base de la mano si toca, pues depende porque si están limpios, si dijenlo. Estamos aún en un dilema, no sabemos si es conveniente o no, pues adaptándonos a la nueva modalidad, como dicen, y pues estamos aún indecisos ya posiblemente de ver la salud. Pues con todas las medidas de seguridad, con todas las medidas de seguridad, y pues estar al pendiente de ver, cada día de que él se encuentre bien, pues no, siempre viendo por su salud. Pues quizás si se siguen todas las normas, los protocolos que se han venido siguiendo, pienso que quizás sí, quizás en ese momento sí, sí sea bueno. Pero como le digo, vamos a esperar a ver qué sucede, qué nos están presentando, qué nos van a, a más que nada, cómo nos van a, se va a seguir el procedimiento en las escuelas, y ya dependiendo. Gracias.